La Traviata de Giuseppe Verdi llega al Teatro Moderno de Chiclana en su versión más accesible, reducida a dos horas con respecto a su duración original de tres y teatralizada, para poder seguir su argumento de manera más fácil. Se trata de una producción de la Asociación Gaditana de Amigos de la Ópera, que contará con una única función este viernes, 7 de junio, a las 20 horas a precios populares, pudiendo adquirir las entradas en las taquillas del teatro o a través de tiquentradas.com. La Traviata es una ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco Maria Piade, basada en la novela de Alejandro Dumas, La Dama de las Camelias. Estrenada el 6 de marzo de 1853 en el Teatro La Fenice de Venecia, forma junto con Rigoletto y El Troador la trilogía popular operística que compuso Verdi a mediados de su carrera. La Asociación Gaditana de Amigos de la Ópera, como en ocasiones anteriores con otros títulos clásicos, presenta una versión en la que mezcla música y teatro, reduciendo la duración total de la misma sin perder por ello un ápice de los momentos más importantes y sublimes de la obra y ofreciendo al público una comprensión del argumento más clara. La versión que ahora se ofrece ya pudo verse en Chiclana, en dos de las sesiones de la velada lírica celebradas en el Museo Paquero durante el verano del año pasado, registrando el unánime aplauso del numeroso público. Bajo la dirección musical de Francisco José Cintado Briceño, al frente de la orquesta, el reparto está compuesto por María Ángeles Ocaña, que interpretará a Violeta Valeri. Bajo la dirección musical de Francisco José Cintado Briceño, al frente de la orquesta, el reparto está compuesto por María Ángeles Ocaña, que interpretará a Violeta Valeri. Javier Jurado, Ángel Tomás Pérez, Ana María Gallego, José Ángel López Cañete, José Luis Durá, Mónica Padilla, Jesús Moreno, Juan Antonio Fosela, el coro y orquesta de la Asociación Gaditana de Amigos de la Ópera y las bailarinas Carmen Leal y Mar García Gallardo. ¡Gracias!